Yo tenía una chiva flaca y por eso la maté La vendí a 14 pesos, lo demás me lo tragué Ven, 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 ven La lengua mandé guisarla porque ella estaba muy negra Y tuve que utilizarla poniéndosela a mi suegra Ven, 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 ven Y agarren la chiva de tololeo Como las pobres pezuñas estaban quebrando solas Labré con mis propias uñas los peinetas españolas Ven, 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 ven Las obras también sirvieron sin haberlo pensado antes Y pronto se convirtieron en unos cómodos guantes Ven, 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 ven A los cuernos no hay cliente y no los pude vender Se los damos a mi primo, se los tiene que poner Ven, 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 ven Ya con esta me despido pues ya no tengo saliva Ahí se reparten los huesos de esa condenada chiva Ven, 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 ven Ven, ven, ven